Para mí, en esta ocasión voy a hablar acerca de 4 cosas que cambiarán la vida para siempre. Mi nombre es José González y vamos a ver los 4. El objetivo principal de esto es identificar cuántas cosas cambiaron la vida para siempre. En segundo lugar veremos cómo se puede cumplir nuestra meta. Finalmente, también como propósito, adquirir conocimientos sobre estudiantes y temas para tomar acciones inmediatas, o sea, tomar acciones personales. Ahora, tenemos un número 1. Invierte en tu misión. De acuerdo a muchas personas, la mejor inversión está aquí. Tú no eres el para activo y debes invertir en tu conocimiento, por ejemplo, pagas, seminarios, charlas, diferentes temas para lo que tú eres a él. Número 2. Ser consistente. Esto significa que usted no debe dejar las cosas a nadie, abandonar las metas, los sueños de alguna razón de la vida. Debe estar persistente, consistente, o estar enfocado. Número 3. Tener una rutina en la mañana. Es un punto que usted debe tener una forma de amicación, un pequeño ritual por la mañana, por ejemplo, decir afirmaciones, correr, al instrumento, o aprender algo diferente. Entre lo que se puede hacer es levantarnos y soltarnos, de la cama, 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 de la cama. Finalmente tenemos lo más importante. Ya hemos visto los 3. De nada sirve tener conocimiento, pero si tomamos una acción no es lo suficiente. Número 3. 4. Tomar acciones. Tenemos 3 alternativas día a día, al frente de cualquier situación. Tenemos que decidir a cambiar. 2. Aceptar un desafío. Número 3. A mencionar las metas. ¿A cuál de esos se refiere? El número 1 y cambiar. El número 2 es lo que más valoro aquí. Aceptar un desafío y aceptarlo positivamente. Aquí está la manera en la que podemos enfrentar la lucha. Aceptar un desafío y aceptar un desafío y cambiar un desafío. Aceptar un desafío y aceptar un desafío. Adiós.